¿Estás preocupada por la denunciación? No. ¿Qué pasa? Solo tienes en las fábricas. No te preocupes. ¿Estás seguro y vas a encontrar la solución? No estoy preocupada por eso. ¿Entonces? ¿Doblarse a superar esa hora? ¿Ah, sí? Sí. ¿Qué? 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 ¿No te entiendes? ¿Hay algo que te daño Martín? ¿Qué? ¿Martín le dijo que sabe? No me lo dijo ella. Martín no lo sabe. ¿Pero cómo puede ser que yo lo sepa? No sé, eso no se lo dijo todavía. Mira, si no se lo dijo, puede ser que no quiera tener ese chico. ¿Qué? Lo que está diciendo es horrible. Sí, bueno, eso sí es horrible. Pero eso es una posibilidad. Pues no puedo dar con la boca de la red. Si te preocupas, es que no chocas. Y si antes estaba preocupada, a ver tu pie igual. ¿Qué? ¿Hola? Ah, ¿dónde estábamos con la? ¿Sí? Ah, bueno, perfecto. Sí, sí, mañana a las diez. ¿Dónde? Ah, bueno. Ya veo. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Sí, sí. ¿Lo voy a ir a la boca? Sí, me consiguió una cita para disfrutar de la red. ¿Has llegado? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Tengo que tomar a la planta, ¿no? ¿Qué te quiero ver? ¿Qué te quiero ver? ¿Qué te quiero ver? ¿Pues tú te sientes ahora? ¿Qué te quiero ver? 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 ¿Qué te quiero ver?